No sé lo que el livrán de tu mamá Pero no falta si en la tierra no se ve Yo sé que son bonitos y no sé qué darán Yo estoy con un amor de sol estar Pienso que la vida se me va Si el avión no me pasa por ti Yo sé que no voy de verdad Como veces entre tú y yo, que es como mirar y separar el reloj La pasión no se invade, no te hagas visitarte En la habitación, en el que tú y yo, que es como me tocan Tus ojos no me siguen, me ibas a volar Con tus labios cantando, en este amor tan grande Se terminó, entre tú y yo, que es como me tocan Quieres, que es mi amor, que es como me tocan En mi reconociencia, amor, nunca existió jamás 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 La pasión no se invade, no te hagas visitarte En la habitación, en el que tú y yo, que es como me tocan Tus ojos no me siguen, me ibas a volar Con tus labios cantando, en este amor tan grande Tus ojos no me siguen, me ibas a volar Gracias por ver el video.